¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué alegría! ¡Hay que felicitarla! ¡Bravo! ¡Bravo, mujeres! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Your viewers! ¡Oh, my God! ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí yo no sé cómo compartir. ¡Ay, ay, ay! Y no encuentro mi celular. Bueno, tocó hacer el video y así. Se me embolató el celular en el momento de empezar. No sé qué lo hice. Y como decimos nosotros aquí, resulta que el video de hoy es La mujer del futuro predice el futuro cuando está conectada con ella misma. Cuando nosotros estamos conectados con nosotros. Ay, miren. Quería hacerme acá, al lado de esta fuente. Quería... Hoy quería conectarme con la naturaleza. Y ver cómo la naturaleza realmente... La naturaleza es muy, muy agradecida. Definitivamente, la naturaleza es bella y hermosa. El detalle es que no se le pasa a esta cosa. Ok. Reprogramando mi cerebro. La mujer del futuro sabe predecir el futuro. Yo tengo que aprender a conectarme para recibir mis señales. Cada ser humano tiene sus propias señales. Cada ser humano tiene su imaginación. Y cada uno tiene que aprender a recibir esas señales y a poder predecir su futuro. Porque tú te crearás a tu imagen y semejanza. A la imagen y semejanza de lo que piensas en tu mente. Porque tu mente es la que gobierna. Y el corazón es lo que atrae lo que la mente quiere si la mente está enfocada. Entonces, vamos a trabajar hoy... Vamos a empezar tres factores que predicen el éxito de un equipo humano. El primer factor es el nivel de empatía y afinidad con el otro. Identificarse con las emociones que siente el otro. Cuáles son sus deseos más profundos. Cuanto más te pongas en el lugar del otro, más éxito tendrás. El líder debe convertirse en un experto para encontrar qué es lo que le apasiona a sus integrantes. De esta forma, el equipo llegará al triunfo. Siempre debes hacerle al otro estas preguntas. ¿Qué te apasiona? Dime qué te apasiona. ¿Cuáles son las preferencias que tienes? ¿Cuál es tu mayor delirio? Solo espera las respuestas. Escúchalas, escríbelas y ponte al servicio de ayudarle al logro de sus deseos más profundos. Hoy vamos a trabajar este nivel de empatía y afinidad. ¿Con quién yo tengo que tener un nivel de empatía y afinidad? Si yo estoy aprendiendo a conectarme conmigo, entonces lo que yo voy a hacer es que estos tres factores que predicen el éxito de un ser humano, primero los voy a aplicar en mi vida. Los voy a retomar de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Pero hoy quiero aprender a recibir mis propias señales y a conectarme conmigo porque el primer equipo humano que existe es el mío porque yo tengo que convertirme en dos para que nazca en mí el ser que yo quiero. Uy, la Trinidad es muy... O sea, realmente en estos días he estado pensando cómo es la Trinidad y la Trinidad es algo complejo, a veces no lo entiendo y por eso quise hacer el video hoy acá y quería mirar... Ay, mira, espérenme un momentito. Definitivamente voy a... Ya vengo, voy a entrar a buscar mi celular, que no lo encuentro y necesito el seringado. Y necesito el seringado. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo tenía embolatado. Bueno, vamos a tener algo claro. La mujer del futuro sabe que ella puede predecir su futuro. Pero para ella poder predecir su futuro y hacer un equipo con ella misma, yo voy a empezar a trabajar, yo voy a empezar a hacer equipo conmigo. Yo me voy a convertir en dos. Todas las semillas para florecer, una semilla se parte en dos. Entonces yo me voy a partir en dos. Y yo voy a empezar a hacer equipo conmigo. Voy a empezar a hacer equipo conmigo. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el, ay, Tony me asustó. ¿Cuáles son los tres factores que predicen el éxito de un equipo humano? ¿Cuáles son los tres factores que predicen el éxito de un equipo humano? Bueno, el primer factor es el nivel de empatía y afinidad. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Entonces, el nivel de empatía y afinidad con el otro. Pero es que el otro soy yo misma para yo poder empezar a creer en lo que nadie cree, en lo que nadie ve, en esa mujer del futuro. Y yo puedo predecir el futuro porque yo tengo la capacidad de imaginármela. Entonces yo tengo una mujer que es del futuro, un cuerpo que está hoy y una niña que es del pasado. Entonces yo tengo que juntar esas tres niñas. Tengo que juntar el futuro con el presente y conectarlo con el pasado. Tengo que tener una conexión trina, una trinidad dentro de mí. Oiga, le digo una cosa, le estoy dando en la cabeza eso porque nosotros, mira, mira lo que hay aquí. El nivel de empatía y afinidad con el otro. ¿Cuál es el nivel de empatía y afinidad que yo tengo conmigo? ¿Cuál es el nivel de afinidad? Ay, no, entonces, mira, yo voy a armar un equipo. Pero la primera que tiene que armar el equipo es usted, que es la mujer del futuro, con la del presente y con la del pasado. Tiene tres mujeres para usted armar un equipo. Tiene que una, que es la que se imagina, que es la que tiene en la mente, que es lo que a ella le gusta, que es lo que a ella le apasiona, que es lo que a ella, cuáles son las preferencias que ella tiene, cuál es el mayor delirio que ella tiene. Solo espera las respuestas. Pero de quién, mías conmigo misma, de mí misma. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo me tengo que hacer para formar el primer equipo humano? ¿Cuál es el primer equipo humano que existe? Pues yo ya soy, yo ya tengo tres. Tony, yo quería que Tony quedara aquí, pero lo voy a entrar, no me deja. Yo quisiera, yo quisiera, a ver, se ha dejado hasta Tony, pero... Voy a entrar a Tony, espérenme un momentito, que es que él, no, aquí él es muy necio. Ya llevo tres interrupciones. Ustedes saben todas las interrupciones que yo he tenido hoy. Se me olvidó el celular. Respire profundo, Marimelda. ¿Cuáles son los tres factores de éxito para formar un equipo humano? La mujer del futuro predice su futuro. Si sabe conectarse con la mujer del futuro, más la mujer del casado, más la mujer del presente. Entonces, estoy uniendo tres. Tres. Una que está por ahí arriba, encaramada, que tiene unas ideas brillantes, hermosas y preciosas, y que tiene una imaginación grandísima y tiene unas ideas espectaculares y le apasiona muchas cosas. Otra que es una miedosa, que le da miedo de todo, que no corre el riesgo, que quiere algo fijo, que quiere algo estable, que no se quiere mover de ahí. Y otra que está en el presente, que no sabía a quién hacerle caso, si a esta que está como loca o a esta que es miedosa. Y entonces, aquí en el presente yo tengo que tomar acción, pero entonces, ¿cómo tomo la acción a quién le hago caso? ¿A esta que es como loca, que no le creo, o a esta que es miedosa? Y que dice, no, aterrice, aterrice María Imelda, aterrice, ponga los pies en el cielo, ponga los pies en la tierra, deje de soñar. Ay, señor, ayúdame. Y entonces, ¿cuál es el primer equipo que yo tengo que hacer? El primer equipo que yo tengo que hacer es conmigo. Antes de formar un equipo humano, tres factores que predicen el éxito de un equipo humano. El primer equipo humano que yo tengo es conmigo, porque yo soy un equipo, porque yo tengo la mujer del futuro, más la mujer del presente, más la del pasado. Y esas tres niñas las tengo que unir en una sola para poder crecer y salir y desarrollarme. Es como una semilla. Estoy hablando con los ojos cerrados porque es que estoy coordinando mis ideas. Porque tengo, ahorita cuando estaba en la piscina, yo decía, claro, Dios Padre es la mente, el hijo es la palabra y el corazón es la madre. Y entonces yo tengo que unir el Padre, que es la imaginación, que son las ideas, que es el cielo, que es lo que está aquí arriba. Lo tengo que unir con la palabra, con esta palabra que es la que crea y unirla con el corazón, que el corazón es la madre tierra y por eso quería hacer el video aquí en la madre tierra, porque el corazón es un campo, tiene un campo electromagnético que atrae lo que la mente quiere. Y entonces eso fue lo que pensé. Y cuando estaba en la piscina y por eso cierro los ojos, porque fue lo que yo sentí cuando estaba en la piscina. Y entonces, claro, yo puedo predecir mi futuro si yo logro conectar las tres cosas y entonces yo ya sé cuál va a ser mi futuro porque yo ya sé la primera pregunta que hay aquí y resulta que da la casualidad, aunque no sé si es casualidad. Adriana, ¿vos crees en las casualidades? Quisiera saber si Ana María cree en las casualidades. Hay tres palabras, casualidades, causalidades o sincronicidades. No sé cuál de las tres. Nivel de empatía y afinidad con el otro. ¿Cuál es el nivel de empatía que yo tengo conmigo, la del futuro, con la del presente y con la del pasado? ¿Cuál es ese nivel de empatía? Y yo tengo que identificar con las emociones. Mira, estas emociones tienen mucha importancia. Es más importante lo que usted siente que lo que usted piensa, porque lo que usted piensa tiene que ir conectado con una emoción. Una emoción de que esa mujer del futuro ya llegó, ya está aquí, hoy está acá. Yo tengo que emocionarme por el futuro, porque así es que yo creo. Y entonces yo necesito saber cuáles son los deseos más profundos míos. Cuánto más te pongas en el lugar del otro, entonces el otro es esa niña pataletuda, esa niña miedosa, esa niña que ha tenido tantos fracasos, esa niña que no quiere salir de ahí, esa niña que se encierra, esa niña que dice, ¡ay no, qué miedo! Yo no voy a hacer el ridículo, yo no voy a hacer el papel de loca, porque es que me critican y entonces yo tengo que encontrar una afinidad en las dos y ponerme en el lugar del otro y en vez de decirle, ¡ay no, usted tan fastidiosa, usted tan miedosa, usted no la voy a escuchar y no voy a escuchar esas vocecitas negativas, porque es que esas vocecitas negativas me están, me están, me están perjudicando! Entonces cállese usted y la callo, cayó la niña, cayó la niña que le da miedo, cayó la niña que dice, pero es que usted se va a caer de ahí, usted no puede más hacer eso porque usted de pronto se cae, entonces yo la estoy cuidando y entonces yo llego y me pongo mejor unos audífonos y me pongo a escuchar mucho y a decirle, ¡la, la, la! Ah, usted no, no, y la retiro de mi vida y acallo la voz y yo creo que es un error acallar la voz, es un error acallar las voces negativas. A nosotros nos dicen, ¡acalle la voz, acállela, acállela! Es como cuando el niño llora, métale el chupón en la boca, dele el tetero, entrégale el celular y que él juegue. ¡Ah, ya entiendo! Entonces yo lo que tengo que hacer es, voy a volver a leer porque es que estoy aprendiendo, nivel de empatía y afinidad, entonces yo lo que tengo que es identificarme con las emociones de esa niña pataletuda y decirle, a ver, ¿a usted qué le pasa, mi amor? ¿A usted qué le da miedo? ¿Usted por qué se estresa? A ver, a ver, vamos a conversar. ¿A usted le estresa hacer este video a las 11 y 11 porque es a las 11 y 11? Pero si eso, eso es bueno por usted, mi amor, porque es que resulta que cuando usted dice que va a hacer algo y lo hace y cumple la palabra, y hoy, ¿qué día número es del reto, mi amor? Mira, hoy es el día número 7, ¿sí o no, Ana María? ¿Qué día es hoy el día? ¿Qué día de reto es hoy? Vamos a hacer, voy a hacer una, voy a hacer una, una... ¿Cómo es que se llama cuando uno conversa solo? Se me olvidó la palabra. Voy a dejar esto aquí abierto. Ay, se me olvidó. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llama cuando uno conversa con uno mismo? Cuando uno conversa solo. Bueno, no, no me acuerdo, pero no importa. Voy a conversar conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Voy a conversar conmigo misma, de mí misma. Entonces voy a conversar conmigo. Voy. Esto es todo un proceso. ¿Qué día es el día del reto hoy para ir empezando a escribir, para ver si me concreto? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Se me había, se me había cancelado el celul, el, esto. ¿Cuál es el día del reto? ¿Qué día número es? Si me pueden ayudar. Maribel, revise, revise. Voy a hacer un monólogo conmigo. Ah, día número seis fue ayer. ¿Hoy qué día número es? Es el día número, número siete. Entonces, el número siete, día número siete del reto de cuarenta y cinco días con María Imelda. Ok, perfecto. Estamos en el día siete. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Gusto saludarte, me encanta saludarte. Listo. Entonces, ¿cómo se llama el título de la obra hoy? La mujer del futuro predice su futuro. La mujer del futuro. Entonces, el título de la obra se llama La mujer del futuro predice, sabe que, sabe que, dos puntos, predice su futuro. Ok, ese es como el título de la obra de hoy. La mujer del futuro sabe que, oh my God. La mujer del futuro sabe que, ella predice su futuro. La mujer del futuro sabe que, predice su futuro. Entonces, si yo predijo, puedo predecir mi futuro, ¿cómo es que yo voy a predecir el futuro? Vamos a ver, vamos a conectar neuronas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este reto? Estamos haciendo una sinapsis. Entonces, yo voy a empezar a hacer una sinapsis. Voy a unir conceptos de todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, hoy voy a aprender a predecir mi futuro y cómo se predice el futuro. Entonces, aquí me dicen que yo tengo que crear un nivel de afinidad y un nivel de empatía con el otro. Pero primero tengo que hacer un equipo conmigo. Entonces, voy a ver, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo dibujo? A ver, Marimita. Un equipo de tres. Listo, voy a hacer un equipo de tres. Un equipo de tres. Voy a dibujar, voy a dibujar, un equipo de tres. Voy a dibujar a mi niña pataletuda. Adriana, ¿usted se acuerda cómo es un niña pataletuda? ¿Usted la dibujó alguna vez? Viviana, ¿usted dibujó la niña pataletuda? Yo voy a dibujar la mía. La mía es de pelo amarillo, con color café y unos jeans azules. Entonces, ya me acordé de mi niña. Ya me acordé de mi niña. Entonces, esta niña pataletuda. Vea, ya la sé. Ya hasta la dibujé. Ya la sé dibujar. Yo ya la sé dibujar. Entonces, yo tengo que juntar a esta niña y tengo que ir al pasado. Tengo que ir donde la mujer del futuro. Mija, es que no es fácil, Viviana. ¿Usted cree que esto es así? Vamos a ir a la del futuro. Entonces, vamos a dibujar. No la he dibujado nunca. Bueno, mi amor, entonces le recomiendo que dibuje una niña. Esta es mi niña. Es una niña que está así, mire, en el pasado, en el laberinto del pasado. Y está así, vea. Yo me tomé una foto y vi que mi pelo era así y me tomé una foto así. Y así aprendí a dibujar mi niña del pasado. Esa es la niña. Así me senté y así la tengo. Listo. Entonces, esta es la niña del pasado. Listo. Entonces, yo voy a ir donde la niña del pasado. ¿Cuándo tengo que ir donde la niña del pasado? Todos los días de su existencia. Usted no la puede dejar en el pasado porque esta niña... ¡Ay, cuepúchica! Esta niña es pataletuda, berrinchuda. Mira, esta niña es... Así fue, Julia, que me senté. Casi me caigo. Apenas es que me caiga. A ver, que me senté como en una orilla. Esta niña es... Y me lo tengo que repetir todos los días. Esta niña es pataletuda, berrinchuda, pataletuda. Berrinchuda, como decimos en Colombia. Berrinchuda. Ana María, como dicen en México. Alicia, como dicen en México. Encurazado, como dicen cuando una niña es pataletuda, berrinchuda, caprichosa. Miedosa. Amiedosa, pataletuda, triste. Depresiva. Ok, listo. Entonces, esta es una niña. Ahora tengo otra niña que es la del futuro. Pero esa ya no es niña. Esa ya es mujer malamucha. Ah, oiga, malamucha. Ese encurazado se dice malamucha. Malamucha. Listo. Resulta que yo tengo que... Y tengo otra que es la del futuro. No, pues sí, otra que es la del futuro. ¿Y cómo es la mujer del futuro? Bueno, entonces yo voy a dibujar. Malva Ori dibuje una niña del futuro. Vamos a dibujar una mujer del futuro. Quiero... En el futuro... En el futuro, quiero dibujar, hacer una imagen, una imagen de una mujer. A ver, yo la voy a dibujar. Una mujer. Oh, my God. Ah, voy a dibujar una mujer, una mujer, una mujer. ¿Qué? ¿Cómo le parece lo que estoy dibujando yo aquí? Una mujer hermosa, divina, preciosa, con una carita feliz, con un cuerpo 90-60-90. Divina, preciosa. Entonces, tienes que dibujar la mujer que tú quieres ser en el futuro. Tú tienes que tener una imagen. Pero entonces, ¿cómo le damos fuerza a esa mujer? Dibujándola y trayéndola todos los días del futuro y tráigala aquí. ¿Por qué o si no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Es que es imposible. ¿Cómo usted va a hacer para hacer un equipo? ¿Cómo va a hacer para hacer un equipo? Bueno, mi mujer. Yo me estoy riendo de mi mujer del futuro. Y tiene que reírse de usted porque usted está haciendo el ridículo. Acuérdese que tiene que ser loca porque eso no está sino en su imaginación. ¡Qué risa con mi mujer del futuro! Pero ya la estoy dibujando. Una mujer... ¡Ay, qué risa! ¡Miren la mujer del futuro mía! Parece que me fui a operar. Parece que me fui a operar a ponerme maruchas. Con el pelo largo. Una mujer que se ama. Que se valora. ¡Ay, qué risa! Vamos a ponerle cualidades a la mujer. Entonces, la pregunta... La pregunta que hay aquí es, ¿cuál es el nivel de empatía y afinidad con el otro? Identificarse con las emociones que siente el otro. ¿Cuáles son los deseos más profundos? Cuanto más te pongas en el lugar del otro, más éxito tendrás. El líder debe convertirse en un experto para encontrar qué es lo que le apasiona a sus integrantes. De esta forma que el equipo llegará al triunfo. Siempre debes de hacerle al otro estas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer preguntas, hacer una conversación entre la niña del pasado y la niña del futuro. ¿En dónde? En el cuerpo de hoy. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que preguntarle, ¿qué te apasiona? Vamos a preguntarle. Vamos a hacer una conversación hoy. Y entonces, ¿en dónde lo hacemos hoy? A ver, me voy a dibujar hoy. Ah, bueno, entonces, aquí mismo me voy a dibujar. ¡Dibújese! ¡Ay, qué risa! Me voy a dibujar. Chin, 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 chin. El pelo mío hoy. Chin, 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 chin. Por aquí tengo un crespito que se me salió. Esto por acá. Esto es dibujar, dibujar, dibujar. Unos crespos hermosos, divinos. ¡Precio! ¡Ay, qué mujer más hermosa! ¡Qué belleza de mujer la que soy hoy! Me voy a dibujar hoy con unas cejas así, todas bonitas. ¡Ay, qué belleza de mujer! Muy linda la mujer de hoy. Mira. Dibujé más linda la mujer de hoy que la del futuro. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura de mujer! ¡Ay, qué hermosura de mujer! Hay que gozarla. Hay que parecer como loco, ¿no? Bueno. Entonces, esta es la mujer de hoy. Y le voy a dejar un espacio aquí para escribir. ¿Cuántas mujeres tengo yo? Tengo tres mujeres. ¿En serio? Pues yo ya las vi. Mírelas acá, vea. Tengo una niña pataletuda que es del pasado. Tengo una niña que es loca, que es la del futuro. Ah, esta es loca, esta es loca. Pongámosle la loca, loca aquí. Pongámosle loca, loca. Esta es la loca. ¿Por qué le dicen loca? Porque ella habla de cosas que no ve. Ah, ella habla de cosas que no existen. Ella habla de cosas que no sé. Entonces, es loca. Ella es loca. Ella vive por ahí encaramada con unas ideas, con unas ideas. Con unos sueños. Con unos objetivos. Y entonces, ¿cuál es el trabajo que yo tengo que hacer? Yo tengo, para yo predecir el futuro, yo tengo que unir a esta muchacha que es loca, la del futuro. Tengo que unirla con esta que está miedosa porque en el pasado le fue muy mal. Porque en el pasado intentó hacer negocios y se quebró. Porque en el pasado se compró cinco casas y las perdió. Porque en el pasado montó cinco negocios y todos los perdió. Porque en el pasado invirtió en la bolsa de valores y perdió toda la plata. Porque en el pasado... Oh, my God. Es que en el pasado sucedieron tantas cosas. Porque en el pasado se enamoró y la dejaron plantada. Porque en el pasado se le murió su esposo. Porque en el pasado... ¡Llegó Ana María! ¡Bravo! Joan Andrea Gómez Molina. ¿Cómo estás, Joan Andrea? Entonces esta niña está con miedo porque cada vez que hizo una inversión perdió todo el dinero. Porque... Ay, porque esta lo voy a poner aquí porque yo estuve en bancarrota y esa bancarrota a mí me marcó por seis años. Que mejor dicho, bancarrota. Porque invirtió mucho dinero y lo perdió todo. Porque se enamoró y se separó. ¡Ay, yo soy divorciada! ¡Oh, my God! Tuve divorcios. A ver, María Imelma, saquen lapicero y lloren. Divorcios. Me divorcié. Yo soy divorciada. Separada, divorciada. Porque hay mucho miedo dentro de mí. Y esta niña no deja alcanzar a esta mujer del futuro. No la deja alcanzar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que entablar una conversación interna con estas dos niñas. Y ponernos de acuerdo. Y empezarnos a crear, que fue lo que le dimos ahorita, que eso es lo que estamos conectando. Nivel de empatía y afinidad. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel de empatía? Empatía. Empatía. Y afinidad. Hoy. Hoy. Y mañana será otro hoy. Y pasado mañana será otro hoy. Y yo tengo todos los días, todos los días, tengo que crear un nivel de empatía entre esta y entre esta. ¿Lo puedes ver, Ana María? Claro que la del futuro. Lo que me puse fue más cintura y más maruchas. No sé por qué quería como tener más maruchas en el futuro. Entonces, la mujer del futuro está en mi imaginación. La mujer del futuro le tengo que hacer una afinidad y una empatía entre esta. Porque si a esta le callo la voz, no me deja seguir. Es un error que nosotros digamos que vamos a callar la voz. Ay, callé a esa muchachita. Dale el tetero. Entregale el celular. Callala. Mandala para el cuarto. Encerrala. ¿Usted sabe qué hace esa muchachita? Esa muchachita no la deja tomar acción a usted. Esa muchachita le hace un berrinche. Berrinche en Medellín y en Colombia es. Le hace una llora, patalea. Le puede dar hasta un ataque de asma. Le puede dar hasta, se puede enfermar. Esa niña tiene la capacidad de enfermarte. No te enferma la del futuro. La del futuro no te enferma. La loca no te enferma. Porque la loca es loca. Y allá sabe que le vale huevo a lo que sea. Pero a la del futuro, esa sí te enferma. Y te hace lo que sea para inmovilizarte. Te coge y te... Es como cuando un niño se pega de la falda. ¡No, no, 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 no! Y llora y todo. Es que es más berrinchuda que ni pa' qué. ¿Y entonces qué? ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cuál es el primer equipo humano? El mío. Un equipo de tres. ¿Usted imagina? Un equipo de tres. Este es el mejor equipo humano. Bueno, voy a ponerlo con otra... Con otra... ¡Predicer! Yo voy a predecir el éxito de mi equipo humano. ¿Cómo les parece? ¡Qué bacano! Predecir el éxito del equipo humano. Predecir el éxito. Muchachas, ¿cómo les parece esto? Predecir el éxito de mi equipo. Voy a tener un equipo, muchachas. ¡Oh, my God! Yo me sueño con un equipo. Pero, ¿cuál es el primer equipo que usted tiene que tener, María y Mérida, para poder ser congruente con su vida? El primer equipo que tengo que tener es el mío. El mío. Antes de ponerme a pensar en otro equipo. Es más, ahora estaba pensando, me gustaría tener un negocio y empecé a tener un poco de ideas. Y yo dije, ¿y para qué yo quiero tener un negocio si yo ni siquiera estoy de acuerdo conmigo misma? ¿Sabe qué me va a pasar? Me voy a volver a quebrar. Porque como yo tengo un programa de bancarrotas aquí, aquí, por aquí, a la vista. Entonces, yo prefiero más bien, ¿sabe qué? Tranquila, no se me preocupe. Usted vaya suave. Usted vaya sin afán. Porque si yo tengo una expectativa de vida. ¿De cuántos años es que tengo de expectativa de vida? Luisa, por ahí pasó ayer un video que un viejito... ¿Cuánto fue Luisa que vivió el viejito? ¿121 años? En este momento hay un viejito que vive en México y que tiene 121 años. Entonces, yo tengo 50. Y entonces, para llegar a 121... ¿Sabe cuántos años me faltan a mí para vivir? 71 años. Pero si yo sigo así destrezada como estaba. Que se me caía el pelo. Miren ese pelo como me está creciendo de hermoso. Miren qué belleza. Y cada día va más para abajo. Miren, miren este pelo. Miren qué cosa más linda. Miren. Miren qué es este pelo tan hermoso. Se me está cumpliendo el sueño de tener el pelo lindo. Y a los 50, mi amor, y con menopausia. Para que vaya viendo. Y mirenme en esa piel cómo está hermosa. Cada día más hermosa. Trabajando con la menopausia. ¿Quién le dijo a usted que porque usted tiene 50 años está vieja, mi amor? Si la expectativa de vida es a 121 años, imagínese cuánto tengo yo para vivir. Ah, proyectese. Proyectese. ¿Qué le dijo a usted, Ana María, que usted está vieja? ¿Quién le dijo a usted, Adriana, que usted va para viajar? Ay, no, yo a los 60 me quiero morir. Ay, me dio, me dio, me dio. ¿Quién le dijo a usted, Viviana, que porque usted ya tiene 50 años, ¿quién le dijo a usted que usted ya está pues acabada y terminada como para enterrarla a usted, señorita? La única joven aquí es Luisa. De resto, Ana María, no sé cuántos años tiene Ana María a propósito. Pero, Gladys, y lo digo en público porque nosotras ya pusimos la edad aquí en público. O sea, no es que yo esté contando las cosas privadas. Es solo que lo pusimos en público y pues ya esto es público, ¿no? Alicia, Alicia tiene 61 años. María, ah no, Inés tiene 61 años. Entonces, imagínate María, Inés, yo tengo 52, si nosotras tenemos una expectativa de vida de 30 años más, digamos con el viejito que tiene 121, nosotros somos unas niñas, nosotros somos unas niñas. Y como yo tengo el periodo de la menopausia, entonces mi mente tiene un programa que dice que yo ya estoy vieja y que yo ya estoy mandada a recoger, pero cuando la vida quedó así, eso es mentira, eso es una mentira. Entonces, ¿cómo va a vivir esta mujer del futuro? Viviana tiene el 51, exactamente. Yo quiero que me coloquen las edades y lo hagamos público. ¿Por qué? Porque mucha gente a los 51 años, ustedes no saben, las que estamos pasando por la menopausia, como pensamos y como tenemos esta cabeza de mal, de perdida. Entonces, vuelvo y juega. Hoy voy a hacer empatía y afinidad. ¿Con quién? Con la mujer del futuro. Entonces, ¿cuántos años tengo yo si yo me voy a vivir? Mínimo, estamos en el 2000, pongamos 2020, más 30 años, es en el 2050. ¡Oh my God! Futuro 2050. ¿Usted sabe lo que es aprender a pensar con esta mente? ¿Cómo es la mujer del futuro en el 2050 dentro de 30 años? Es más, no lo ponga pues tanto, póngalo 10 años, es más, no lo ponga pues tanto, póngalo en 5 años. ¿Cómo voy a hacer yo, María Inmelda Cardona, en 5 años, si yo continúo haciendo hoy un entrenamiento de empatía y afinidad con estas dos niñas? ¿Saben que me voy a convertir en una sola? Yo les aseguro que me voy a convertir en una sola. Lo que pasa es que estoy trabajando, se me entumeció el pie. ¡Ay! 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 ¡Se me entumeció el pie! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Cuáles son las preguntas que le tenemos que hacer entonces a esta mujer? ¿Por qué yo puedo predecir el futuro? ¿Sabe por qué lo puedo predecir? Porque yo puedo ir a donde la loca. Yo tengo acceso a la loca. Y yo tengo acceso a ella y yo le voy a hacer una afinidad y yo le voy a hacer una conversación entre esta y esta. Y voy a ponerme aquí, ¿esto qué se llama? Esto es el centro. El equilibrio. Soy yo. Yo soy el equilibrio entre mi niña miedosa y entre mi mujer del futuro. ¡Ay! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! Y yo mientras más vieja, más hermosa. Y mientras más cumplo años, soy más bella. Porque tengo más sabiduría. Porque puedo hablar con más propiedad. Porque quiere decir que he vivido. Porque quiere decir que he aprendido. Y que me digan que no. Y yo le digo que no. ¡Ay mi amor! ¿Cómo me va a decir que no? Yo ya me separé. A mí ya se me cayó el pelo. A mí ya me dieron bancarrota. Yo todo lo perdí. Yo me he quebrado nueve veces. Yo he sido una mujer separada. Mi mamá ya se murió. Tengo dos hermanos muertos. Tengo toda una historia de vida. ¿Me va a decir a mí, usted, que eso no es así? ¡Ay mi amor! ¿Y sabe qué? Me voy a volver más fuerte. Voy a tener más fuerza. Voy a tener más capacidad. Bacano, ¿no? Me encanta. Me encanta. Me fascina. ¿Y eso no se puede? No. Me va a decir usted a mí que no se puede. Cuando a mí todo el mundo me dijo que eso era imposible. Y yo hice eso. Yo lo hice. ¿En serio, Marimelda? Sí. A mí se me ha caído el pelo 50 mil veces. Y este es otra vez nuevo. Y lo que hace que estoy trabajando esta bellecera de pelo, miren, me está creciendo. Así como crecen las matas, así como crecen los árboles, las células se rejuvenecen todos los días. Ya las mujeres, Viviana, ¿sí o no? Hay tratamientos para la cara, hay tratamientos, Viviana hace tratamientos para rejuvenecimiento de células de la piel. Hay rejuvenecimiento. O sea que yo tengo 51 años, perdón, 52, pero voy a rejuvenecer mis células todos los días. Cada 10 años se rejuvenece el cuerpo completamente. Exactamente, es un programa que nos dice que estamos viejos. Porque en la mente del futuro todas nos estamos volviendo viejas. Porque creemos que ya no conseguimos empleo. Viviana, usted no tiene que buscar empleo, mi amor. Usted no tiene que buscar empleo. Usted lo que tiene que hacer es una mujer berraca empresaria y decir, tengo una idea, creo en ella y voy a empezar a trabajar en esa idea. Y eso es lo que yo estoy haciendo también, Viviana. O sea, yo estoy diciendo, a ver, ¿qué negocio monto? ¿Qué negocio hago? Pues ya me monté el negocio. Yo ya tengo un negocio que es el de ser escritora. Y yo los libros los vendo. Los libros los vendo, yo no los regalo. Este video los regalo. Este video es gratis porque yo me estoy entrenando. Entienda. Entienda, Marimelda. Yo me estoy entrenando. Esta es la única manera que tengo de entrenarme. Pero mi futuro son los libros. Mi futuro es escribir libros. Y que sean vendibles. Y que yo pueda hacer conferencias con estos libros. Y que yo pueda viajar por todo el mundo haciendo conferencias. Este es mi futuro. Tengo 50 años. Sí, no le estoy pidiendo trabajo a nadie. Estoy creando una compañía. ¿Dónde está, Marimelda, que yo no veo? ¿Y dónde queda tu oficina? Mira acá. Aquí queda mi oficina. Mira, ¿y dónde está tu secretaria? Mira, la CA. Tengo secretaria, tengo diseñadora, tengo editora, tengo... ¿Cuántas personas necesitan una empresa? La cajera, la contadora, la administradora. Por ahí tenía una manager que yo no sé si se fue o si todavía sigue la manager. Que tenía una manager que no me habla. Una manager que se perdió. Hay muchísimas cosas, productos que nos permiten estar súper mejor. Exactamente. Estoy estudiando qué se necesita para tener... Para bajar los calores de la menopausia. Miren que no me ha dado calor ahorita. Me estoy tomando un jengibre. Ahí por ahí estoy estudiando. Entonces voy a escribir sobre la menopausia. Oh my God, mujeres. Mujeres. ¿Qué le digo a usted que usted porque es menopáusica, usted ya es vieja? Oh my God. Ayer escribí. La menopausia es la... ¿Cómo fue? La segunda primavera. Y alguien me decía, ¿qué primavera tan horrible? Mira. Mira, mira, mira. Mira mi jardín. Mira. Y en el invierno no había nada. Y mira el jardín. Mira cómo crecen. Miran estas semillas que hay acá. Mira, si la naturaleza crece y se renueva, ¿cómo no nos vamos a renovar nosotras, mujeres? Si la naturaleza da estas flores tan lindas y las enterré. Y miren que allá, aquí tiene que haber un acto de fe. La naturaleza es sabia. Ella, ellas tienen un acto de fe. ¿Vio? ¿Sí ven? Miren qué belleza. Va a decir que no es verdad. Ay, mi amor, es que mejor dicho. Mejor dicho. Mejor dicho. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, María Imelda? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Conversar con esta muchachita. Y decirle, a ver, mi amor, ¿de qué? A ver, mi amor. A ver, a ver, a usted que la estresa. Ah, porque es que está más estresadita. Ya, ya le voy a poner aquí el estrés, mi amor, porque aquí hay un problema de dinero. Esta muchachita cree que todo lo tiene que hacer con dinero. Y que primero tiene que tener el dinero para poder hacer las ideas. ¿A ustedes les pasa? ¿Ustedes creen que, ay, es que yo quiero montar un gimnasio y ayer, hoy, que, como yo estoy yendo todos los días a gimnasia y estoy yendo todos los días a piscina, ¿me sueño con una piscina aquí atrás o en otra casa? No sé. Todavía estoy organizando mis ideas porque tengo miedo. Porque la mujer mía del pasado tuvo muchas bancarrotas. Tuvo nueve bancarrotas. Esta mujer, esta niña del pasado, tiene nueve bancarrotas. Y está que se muere del miedo en emprender otro negocio. No, no me deja. Está como tranquila, quieta. Y esa me retiene, y me retiene, y me retiene. ¿Saben qué estoy haciendo con ella? Estoy haciendo conversaciones. Entonces, hoy, de empatía y afinidad. Y entonces, hoy, estoy aquí donde ella y le estoy diciendo, a ver, María Inglaterra, bueno, vamos a tener una conversación. Ah, ya sé cómo se llama. Monólogo. Monólogo. A ver, vamos a hacer un monólogo. ¿Quieren que hagamos un monólogo? Bueno, me dicen, sí. Monólogo. Entonces, vamos a hablar. Listo. A ver, ¿cuál es la conversación que vamos a tener? Vea, entonces yo voy a hacer la del futuro, la del presente y la del pasado. Porque en la del presente es donde está el habla, ¿sí o no? ¿Dónde está el habla? ¿Dónde está la palabra? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? ¿Dónde está la palabra, conversación interna, palabra, palabra? La palabra, ¿dónde está? Hoy, ya, porque lo que escribí ya es pasado. Pero la palabra conversación interna está en el presente. Entonces, yo en el presente voy a tener una conversación entre la loca mía del futuro y la niña de pataletuda del pasado. Entonces, yo voy a conversar. ¿Y qué vamos a conversar? Voy a crear empatía y afinidad. ¿Y qué más vamos a conversar? Pues lea, mi amor, el libro porque no me acuerdo qué es lo que vamos a conversar. Lea, lea, lea. Yo voy a leer qué fue lo que dije. Leo, leo, leo. Como no sé, tengo que leer, tengo que aprender. El líder, oiga pues, ¿yo me debo de convertir en qué? Yo. ¿El líder dónde está? En el presente. ¡Ay, qué emoción! Estoy entendiendo, estoy entendiendo. Líder, líder. Yo soy líder de mi vida. Líder, líder. Esta es la líder. El líder, ¿en dónde está? En el presente. Esta loca está vieja. ¡Claro! Es que yo estoy loca, Lucas. Estoy loca. De eso se trata, de la locura. Entonces, siempre debes hacerle al otro estas preguntas. ¿Qué te apasiona? Entonces, yo tengo que empezar a decir, ¿qué te apasiona? Escriba esas preguntas. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué otra pregunta vas a hacer? ¿Qué preferencias tienes? ¿Qué preferencias tienes? ¿Qué preferencias tienes? ¿Cuál es tu mayor delirio? ¿Cuál es tu mayor delirio? Solo espera las respuestas. ¿Dónde están las respuestas del Espíritu Santo? En las preguntas que yo hago. ¿Dónde están las respuestas del Espíritu Santo? En las preguntas que yo hago. Y si estoy loca. Porque una persona normal no logra nada. Una persona normal se queda resentida y mirando para el páramo y diciéndole al otro, loca. ¿Y usted qué me acabó de decir, loco? ¿Qué me acabó de decir, loca? Usted, mejor dicho, ya está para enterrarse. Así de simple. Y si tengo que ser loca para poder hacer lo que tengo que hacer. Tengo que tener un monólogo y solamente los locos son los que logran sus sueños. Solamente siendo loca es que me puedo salir de ahí. Pero entonces el miedo a la crítica es lo que hace que no tome acción. El miedo al que dirán. Y a mí me importa así, vea, vea, así. No me importa. ¿Sabe por qué? Porque tengo que ser loca. Y eso yo ya lo sé y eso ya lo hemos sabido. Entonces, vamos a concretar. ¿Qué fue lo que aprendí yo hoy? Primero que tengo que ser loca. Tengo que ser loca y ser ridícula. Y hacer el ridículo. Y que el otro me diga, usted es una loca. Y decirle, sí, 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 es que soy loca. ¿Y quién le dijo a usted que yo era normal? ¿Quién le dijo a usted? ¿Usted quiere que yo le diga que yo soy normal? No, no soy normal. Tengo que ser loca porque tengo que juntar a esta culicagada. Ay, se me olvidó escribir culicagada. A esta culicagada, pataletuda, berrinchuda, caprichosa, mala mucha, mujer que estuvo en bancarrota, que se divorció, que tiene una niña del pasado miedosa, triste y depresiva, que no me deja tomar acción. Y tengo otra que es loca, que es loca, que se imagina, que sueña, que le apasiona, que le encanta. ¿Cuáles son las preferencias que ella tiene? A ver, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué quiero hacer en el futuro? Yo quiero tener, yo ya quiero es que tener un gimnasio. ¿Cómo les parece, muchachas? ¿Cómo te parece, Viviana, que quiero tener un gimnasio estilo L.A. Fines? Pues, ay, me sueño con una piscina, con una piscina así grande, que yo pueda nadar de no sé cuántos metros, que tenga unos salones de zumba. Estoy ya pensando en la marca, qué marca le voy a colocar, cómo voy a, los vasos, cómo los voy a marcar, cómo marco mis vasos, porque si yo tomo en este vaso, yo quiero que este vaso tenga mi marca, que este lapicero tenga mi marca. Ustedes se imaginan la empresaria del futuro que soy yo. Ustedes se imaginan, pero no, el miedo no me deja. Ay, no, no, yo mejor no, yo mejor me quedo tranquila, sigo lavando los platos y arreglando la comida, y pues ahí haciendo lo que tengo que hacer, porque yo no soy capaz, a mí hay tanta responsabilidad. No, 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 no. ¿Y cuánta plata necesitará uno para montar un gimnasio? Ustedes se imaginan a María, ¿cuánta plata yo necesito para montar un gimnasio? Millones de millones de dólares, porque nada más las meras máquinas, ¿cuánto vale? Y el mantenimiento de una piscina es muy caro. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Pero a mí, ¿qué me apasiona? A mí me apasiona hacer zumba, a mí me apasiona nadar, entonces yo quisiera tener una franquicia de gimnasios, como, por ejemplo, LA Fitness, que es donde... Ay, miren qué pajarito. Me están diciendo que sí, se fue. Ay, qué cosa me dio. Y entonces, ¿qué te apasiona, Viviana? Viviana, ahí hay unos pajaritos tan lindos, hermosos. Oh, my God, qué belleza. Viviana, entonces, ¿qué te apasiona? Hay que empezar a conversar. ¿Qué te apasiona? Entonces, mira, a mí me apasiona, me apasiona la zumba, me apasiona la natación, Marifixness, Marifixness, entonces, montar una compañía de Marifixness, Marifixness, ¿qué te apasiona? Ah, entonces, montar un negocio de peluquería. No, a mí me apasiona las uñas. Entonces, montar un negocio de uñas. No, a mí me apasiona la zumba. Entonces, monte un negocio de zumba. Mira, tantas cosas que me apasionan, tantas cosas que más me gusta, que te apasiona, ¿qué preferencias tiene? ¿Qué preferencias tienes? A mí me encanta leer. Entonces, escriba libros, porque si a usted le gusta tanto leer, usted tiene muchas ideas que ha cogido de tantos libros o que ha tomado de tantos libros o que ha aprendido de tantos libros y empiece a leer, porque ese libro puede ser que a otra persona, cuando lo lea, va a surgir y esa idea le va a servir al otro. ¿Y qué más te apasiona? No, pues mira, a mí me apasiona... A ver, ¿qué más? Ay, a mí me encanta comer. Ay, a mí me fascina comer y me gusta comer unos taquitos. Entonces, el baile me apasiona. Entonces, bueno, montemos una academia de baile. ¿Qué más te apasiona? Empiece a tener conversaciones internas. Empiece a crear en el futuro. ¿Qué importa que le digan loca? Acabaron de decirme loca y no me importa que me digan loca. Claro que ya se salió. El que me dijo loca. Vio a muchachas que a mí me dicen mucho loca. Qué rico yo tener un vaso que diga aquí mía, mía cardona, mía cardona. ¿Y qué quiere decir mía? Mi amor por mí, no sé, la compañía, no sé cómo la voy a llamar. Imagínese que tan poquita está la mente todavía que no sé cómo voy a llamar la compañía. El miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a tener una conversación interna y yo tengo que establecer empatía y afinidad entre esta mujer del futuro y esta del pasado. Y entonces, yo tengo que decirle, conversar con esta niña y decirle, ¿sabe qué? Si yo sé que usted ha tenido nueve bancarrotas, yo sé que a usted le ha ido mal y yo sé que usted ha perdido y que tiene un programa, porque yo no estoy diciendo ni negando que tengo un programa de bancarrotas y yo sé que en el pasado se me cayó el pelo por tanto estrés, pero es que yo voy a empezar a amar todo lo que yo hago y yo a usted, que como está en la niña miedosa, voy a tener un monólogo con ella y le voy a decir, y yo a usted no la voy a dejar, al contrario, su información de las nueve bancarrotas a mí me sirven porque soy una mujer con experiencia. Si entiendes, Viviana, tus bancarrotas, lo que tú has perdido en el pasado, te sirve hoy porque tú eres una mujer con experiencia. Ya sabes cuáles son las nueve maneras de no hacer un negocio. ¿Cuáles son las nueve maneras de no hacer un negocio? Pues yo te voy a decir muchas, varias, de las cuales yo aprendí por estas nueve bancarrotas. Primera, no rente un local en un local de otra persona. ¿En serio, María Imelda? No, 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 a mí no me funcionó. Yo monté el local, el local era de otra persona y cuando a mí me estaba yendo muy bien, la otra persona ya quería sacarme del local para ella quedarse en el local con lo que yo monté. Segundo, traje una ropa divina, preciosa, hermosa, de Colombia, una ropa deportiva para que la gente hiciera ejercicio y que se llama, no sé si conoces en Colombia, Viviana, la marca Tarrao, la marca Babalú, la traje aquí a, ¿conoces eso? Me imagino que Luisa sí conoce Babalú. Luisa, ¿conoces Babalú? Claro, entonces traje a Babalú. Mira, aquí no conocían a Babalú. Aquí hace 20 años, hace, perdón, hace 18 años no conocían la ropa colombiana, no conocían los levantacolas, no conocían las blusas bonitas de Colombia, no conocían la marca de Colombia Babalú. Y lo digo Babalú porque yo vendí Babalú y los que saben que yo vendía ropa saben que yo vendía Babalú. ¿Y sabe qué me pasó, Viviana? Vine, vine, monté Babalú, le hice publicidad porque invertí mucho en la publicidad y aquí ya me conocían, la compañía se llama Everest Imports y hice una publicidad, hasta me gané un premio de ser una de las empresarias más exitosas en el 2000, creo que fue en el 2004. No, pues la dura, la dura, la dura, la dura. ¿Sabe qué pasó? Babalú apenas se sintió posicionado aquí en Estados Unidos empezaron otros a traer mercancía y la vendían más barata de la que yo la vendía y saben qué me pasó, no alcancé sino a hacer cuatro importaciones grandes y tenía ya distribuciones en distintas partes y en los almacenes donde yo vendía al por mayor me dijeron, señora María Inelda, es que usted nos está vendiendo muy caro, ya llegó otro proveedor vendiendo más barato, la misma marca, lo mismo, ¿cuál fue el error que yo cometí? Trabajar una marca que no era mía, trabajar una marca que no era mía, por eso no le trabajo a ninguna compañía, a mí me dirán, María Inelda, ¿usted por qué no le trabaja a ningún multinivel? No, 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 me trabajo a mí, a mí, a mí, no me gustan los multiniveles, no me gustan, me los han ofrecido y me los han metido por todos los lados, no me gustan, ¿por qué? porque el día que yo tengo el éxito en esa compañía, esa compañía hace lo que le da la gana conmigo y no lo voy a permitir, pero ¿para qué me sirvieron las nueve bancarrotas, mi amor? Si no es para tener experiencia, si no es para saber antes de hacer un negocio, ok, listo, otra, otra persona, di 10 mil dólares y lo primero que me dijo el imbécil este que le di los 10 mil dólares, hola Alicia, ¿cómo estás? y lo primero que me dijo el imbécil cuando yo le di los 10 mil dólares y le dije necesito que me dé un recibo y me dijo María Imelda, lo que hay que hacer aquí es lo que prima es la confianza y ese es el primer característico del negocio y saben que yo soy tan hueva, tan tonta, tan imbécil, tan estúpida que le entregué los 10 mil dólares a esa persona cash, así, tin, 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 y lo único que me quedó fue un cheque que yo le dije en efectivo no se los voy a entregar, se los voy a entregar en cheque y ¿sabe qué hizo? me tumbó, me tumbó y eso hace ya cuatro años, no, me tumbó hace tres años y eso ya hace tres años, me tumbó, otra pérdida, no, pues la experta en bancarrota soy yo, o sea, yo soy una dura para perder dinero, ah no, el estúpido este no me pagó los 10 mil dólares y se quedó con ellos y yo no le puse demanda que porque pues Dios se encargará de él, María Imelda, ¿cómo se te ocurre dar dinero sin un contrato? ¿cómo se te ocurre dar dinero sin un contrato donde diga estoy comprando una acción de una compañía establecida porque me dejé estafar de esta manera es que usted me da los 10 mil dólares a mí como acto de confianza, ¿cómo le parece? y yo como una hueva le di los 10 mil dólares como un acto de confianza y me tumbó y no me tumbó a mí, ha tumbado a más de uno y más de uno que somos tontos aquí en Estados Unidos entregamos dinero en efectivo y entregamos dinero sin recibos de caja y entregamos dinero porque nos están vendiendo un berraco sueño ¿ustedes creen que esta mujer no tiene mucho miedo? esta niña papaletuda tiene miedo tiene pavor el divorcio es que como ya me divorcié me faltó muerte la muerte ¿de qué color pongo la muerte? ¿de qué color pongo la muerte? la muerte es negra la muerte esta niña está aquí se muere del miedo y entonces cada vez que yo voy a emprender un negocio ella me va a decir mucho cuidado no vaya a trabajar marcas de otra persona porque entonces cuando usted ya tenga éxito en esa compañía van a querer que usted haga lo que ellos dicen si yo trabajo para una compañía y yo represento una compañía no puedo hacer el ridículo de loca no entienden no entienden que por eso soy loca porque no le trabajo a nadie porque si le trabajo a alguien tengo que hacer lo que el otro me diga y yo no quiero no quiero quiero hacer lo que a mí me dé la gana otro error cuántos errores he cometido compré casas y no fui capaz de sostenerlas porque las compré y cualquier crisis me llevaba a una ida a una a un ¿cómo se dice? a una corte y hablarle con personalidad al inquilino y decirle ¿sabe qué? es que la dueña aquí de esta casa soy yo y usted me paga renta hoy o se va y de una vez va para la corte yo no le voy a dar a usted tiempo porque cuando usted es buena gente con el inquilino el banco no es buena gente con usted el banco le quita la casa entonces aprendí que una cosa es el negocio y otra cosa es y entonces mi inquilino no es mi amigo mi inquilino es mi inquilino y no hay corazón de por medio porque tengo que aprender a que usted es el inquilino y yo tengo que recibir la plata yo soy una administradora del banco yo recibo la plata del inquilino y la llevo al banco porque si no dejo al inquilino viviendo gratis y el banco me quita la casa a mí ¿voy a seguir de estúpida? no entonces ya no tengo relaciones amorosas con los inquilinos ni soy buena gente con el inquilino el inquilino tiene un contrato puede ser mi esposo puede ser mi hijo o puede ser el que sea este es el contrato yo pago aquí renta y usted paga renta y si usted no me paga renta a los seis días usted está en la corte ni converso con usted porque yo no soy la Virgen María ni ni ¿cómo se llama? ni la nada de Calcuta ni nada para yo decirle sí porque en esta tierra el banco es el que es dueño de la casa yo no yo soy una administradora y de esa manera he aprendido a recuperar lo poquito que me quedó no es que son tantas cosas es que hoy me quedaría aquí contándoles todas las nueve bancarrotas pero vamos por pasos vamos por pasos bueno entonces cierro aquí cuéntame que aprendiste yo aprendí muchísimo estoy aprendiendo a conectar neuronas estoy aprendiendo que el reto de los 45 días con María Imelda la mujer del futuro sabe predecir su futuro sí siempre y cuando tenga conversaciones internas entre la niña del pasado y la niña del futuro siempre el éxito de mi equipo es el éxito mío conmigo misma y de ahí cuando yo ya aprendo a integrarme cuando yo ya aprendo a conocerme entonces ya estoy lista para salir afuera bueno salir afuera queda como redundante ya estoy lista para el afuera ya estoy lista para hacer equipo con otras personas porque yo ya soy una sola usted imagina Adriana que tiene tres personalidades Viviana que tiene tres personalidades Alicia que tiene tres personalidades Ana María que tiene tres personalidades Luisa que tiene tres responsabilidades haciendo un negocio nosotras juntas ustedes creen que nos va a ir bien yo no creo yo no creo que nos va a ir bien ¿por qué? porque es que si yo no soy capaz de ponerme de acuerdo con esta y esta y tener una conversación y hacerle caso a esta porque esta es la que tiene la experiencia es que esta fue la que se divorció y si usted no escucha la que se divorció usted se va a volver a divorciar usted no entiende usted no entiende que lo malo que lo malo que le pasó a usted es lo que usted tiene que aprender y escuchar su voz interna porque esta es la que sabe pero no como Alicia y perdón Alicia que te diga como repetimos esta semana me pongo los audífonos para no escucharla ¿cómo me voy a poner yo los audífonos para no escuchar a esta niña que sabe y tiene la experiencia de nueve bancarrotas? ¿saben cuándo no he entrado en bancarrota? ¿saben apenas cuánto hace que no he entrado en bancarrota? llevo un año llevo un año que no pierdo dinero un año y una mujer de 51 dos años hablando de que lleva un año solamente que no pierde dinero yo firmé bancarrota el 24 de enero del 2017 y a partir de ahí estoy juiciosita no he perdido dinero desde ahí y todavía a veces me tumban todavía a veces me tumban cuando me involucro con una cosa que no sé qué es hay algo en mí que se deja como embaucar que se deja embobar entonces a esta niña no hay que callarle las voces no señora voy a empezar a hacer el éxito de mi equipo es crear empatía y afinidad con esta niña de hoy empezar a tener conversaciones internas y empezar a tener una conversación que te apasiona que preferencias tienes cuál es tu mayor delirio y ponerlas a las dos de acuerdo a la experiencia de esta esta es fundamental dale aseguro que si usted le empieza a hablar así a su niña interior ahí sí usted es capaz de predecir el futuro los dejo hasta luego porque tengo que salir y me están esperando ya voy es que mira o si no aquí me quedo si o no que más bien ok bueno hablamos mañana I love you so much cuéntame que aprendiste escríbeme chao